Ascensión. Hay nuevo jefe a cargo de la suestación de policía de seguridad comunal de Ascensión. El día 7 de agosto, el jefe de la policía de seguridad comunal de General Arenales, el comisario inspector Luis Lugano, juntamente con la presencia del director de seguridad municipal, José Nicanor Espinosa, punciona en funciones al nuevo jefe de la suestación de policía de seguridad comunal de Ascensión, el oficial principal Ángel Darío Ábalos.